Ya conocemos los grupos de la Copa Libertadores 2024 y ambos equipos peruanos la tienen un poco complicado y vamos a ver si alguno logra por lo menos calificar su americana y por qué no pensar en que alguno de los dos pase a octavos de final. En el día de hoy vamos a jugar, sí, paramos un toque en los videos de simulaciones y vamos a agarrar el mando y ponernos a jugar la Copa Libertadores. Obviamente como soy hincha de Alianza Lima voy a agarrar a Alianza Lima y voy a intentar llegar lo más lejos posible. Pero vamos a hacerle caso a Pedro García. Pedro el Internacional dijo esto en su programa y vamos a tenerlo como anotaciones de lo que tenemos que hacer o evitar, mejor dicho, en este video. Yo pienso que el primer objetivo es una Copa Digna. Después hablar de clasificación es un poco etéreo, ¿no? No digo que no se pueda dar, eventualmente. ¿Cuál es el rango de esa Copa Digna? La Copa Digna es, si te van a ganar, que no te goleen. En los últimos años los equipos de Perú pierden y son goleados. La dignidad también pasa por, de local, no perder. Claro. No perder. Y la dignidad también pasa por, y acá esto sí es lo más digno de todo en realidad, al menos pido eso, llegar a la última jornada con posibilidades. Yo lo escucharon a Pedrito y lo que tenemos que hacer en este video es que no nos goleen, no perder de local y llegar a la última fecha, si es posible, con posibilidades, va la redundancia, de clasificar a octavos de final. Esta es la meta de likes de este video. Para seguir intentando, para seguir a ver si no nos sale en este video ganar la Copa Libertadores con Alianza Lima, ¿por qué no hacer un segundo intento? Si conseguimos esta meta de likes, lo haremos. Si estás viendo este video y eres nuevo en el canal y te está gustando lo que estás viendo, no dudes en suscribirte. Tu suscripción es un gran apoyo para mí y nos ayudarás a conseguir la meta que tenemos, que es esta, a final de mes. ¿Lo conseguiremos? Dependerá de todos ustedes. Bueno, como están viendo acá, este es el grupo que nos ha tocado, que es el que tocó en la vía real. He actualizado todos los grupos, así que todos están como en el sorteo que acaba de pasar la semana pasada. Y no voy a repetirlo, ustedes ya lo saben. Pero lo que sí podemos decir es que Colo-Colo ya jugó con Cerro Porteño y Colo-Colo ya ganó 2 a 1. Así que nada, debutamos contra Fluminense. Este video, aunque no me lo crean, va a ser a una chance directa. Vamos a jugar, obviamente, los 6 partidos de base de grupos y si nos eliminan, se acabó el video. Si pasamos octavos y nos eliminamos octavos, se acabó el video. Y así hasta que nos eliminen. Así que nada, esto no va a ser que al final todos felices Alianza Lima campeón de Coblea 3. No, no, no. Tenemos una chance y vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Vamos así, Campos, Ramos, Zambrano Freites Arregui, Rodríguez, Neira Por derecha, Serna Por izquierda, Darrigo Y adelante, De Santis y Waterman Let's go Así que nada, esto empieza con el mando en la mano No vamos a simular, vamos a jugar Debutamos contra Fluminense Y nada, primera vez que van a verme jugar, creo yo Porque todo lo que he grabado ha sido simulaciones Así que nada, vamos a ver cómo funciona esto Mínimo 6 partidos Vamos a ver si podemos llegar al séptimo Ramos, 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 Ramos No, 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 no Zambrano, 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 no llega Aguanta, aguanta, aguanta No, puede ser No voy a decir absolutamente nada Es un misil este tipo ¿Qué carajo? Y se lo grita la hinchada Con calma, bien Rodríguez, bien Bueno, me sirve De Santis Sí Claro Serna Serna con Marcelo Serna, Serna, Serna Por izquierda, por derecha Por izquierda, por derecha Por izquierda, por derecha Pasa, Serna Es buena Waterman Waterman, carajo Vamos 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 1-1 1-1 Callando bocas Aguanta No, Marcelo No, no Giovanni, 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 Giovanni Bien, Zambrano Sácala Sácala, por favor Campos Giovanni llega con tranquilidad Ay, Giovanni lo que te hicieron Ay, Giovanni lo que te hicieron Bien, Zambrano No, 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 no No, no, no No, no, no Bien, Campos Sácala Sí, Freitas Pasa, Freitas Sí Sí No Estúpido Me desconecto el bando Que me des un minuto nomás Bueno, empatamos Me sirve contra Fluminense Empatar 1-1 No importa que sea el local Me sirve Bueno, segundo partido Segunda fecha Nos enfrentamos a Cerro Porteño Y nada En busca de la primera victoria Visita Así que está la tabla Colo-Colo con 6 puntos Ya dos partidos jugados Fluminense O sea, es decir Que le ganamos Fluminense Y nosotros segundos Por el momento Ay, casi empezamos perdiendo Tranquilo 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 Tranquilidad Costa Bien Bigotes Barcos Bigotes 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 Carajo Bigotes Bigotes Sí Vamos Vamos Vamos, mierda Vamos, vamos, vamos 1-0 1-0 Bien, Bigotes Sí, Ramos No Porque se quedó Fretes No No Se la había robado Se la había quitado No me jodas Zambrano de mierda Zambrano ¿Qué haces, bro? Había llegado con Ramos ¿Qué control de mierda? Javi Costa Javi Costa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se lesionó Falleció Javi Costa No puede ser ¿Qué hacen? Pero 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 ¿Pero podemos jugar bien? ¿Podemos Podemos entender Que estamos jugando Un partido de fútbol? Y se murió Costa Falleció Costa Entra de Rigo Y te jodes Zambrano Vete a la mierda De tragarse No me cubres Falta Ah, ok Pégale Ay, muda Germán Rodríguez Se me bote Arregue No Pero 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 Pégale tú Pégale tú No Es buenísima Pégale No Pégale No Bien Dale Sí Sí No te la pudiera creer Síguela Lúchala Lúchala Otra No puede ser Bien Ramos No 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 Dale Campos Campos Hermano Bien Bien Garcés Rodríguez De Santis Pasaste Sí Por favor Por favor Es que Waterman Nunca se acomodó No Bien Campos Pero No No puede ser Bro No puede ser Hermano No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Ay Dura derrota Dura derrota Y se toma una selfie Estos hijos de puta Tercer partido Nos enfrentamos a Colo-Colo Y Estamos obligados a ganar Porque si no Se nos escapa todo el mundo Estamos Últimos Si no me equivoco Y Con un solo punto Al igual que Fluminense Y nada Hay que esperar Que Fluminense Y Cerro Porteño Empaten O No sé No sé Lo que sea Tenemos que ganar Sí o sí ahora Si no Como digo Se nos escapa a todos Acá está la tabla Coloco los 6 puntos Cerro Porteño 3 Fluminense y Alianza 1 Importante ganar Y meternos ahí Pasar a Cerro Porteño Dale Sí Bigotes Ay No te la creo Bien Ramos Cabellos Ah Vamos con Catel ahora No está adelantado No está adelantado No está adelantado No está adelantado ¿Qué me estás cobrando? ¿Qué me estás cobrando? Barcos Bigotes De arriba Bigotes Waterman Por favor Por favor Waterman Carajo Vamos Vamos La ilusión La ilusión La ilusión se mantiene Vamos a hacerla Por favor Cabellos Barcos Waterman Waterman No 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 O sí No o sí Maldita sea ¿Qué me cobras Ahora? Pero eso no fue Pase Bien Freites Bigotes Barcos Pégale Dios Sí Sí Es buena Va Kevin va Va Kevin va Waterman Waterman Sí, Waterman No, no, no No, no, no Bien No, no Dale, Campos Agarra una, hermano Agarra una Es buena Sí, Waterman Es buena Arriba Arriba Sí Vamos 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 Mierda Vamos Es Catril Es Catril Vamos Catril Carajo Corre Corre como el viento Tira al blanco Sí, Waterman Se entra Por favor No 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 Mano clarísima Mano clarísima Sí Va el bigotes Voy el bigotes El bigote Vamos Dios Bien Bien, 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 bien No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No me cobres penal No me cobres penal Hijo de puta No me cobres penal No 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 te la creo, hermano No te la creo, bro No te creo Que me estás cobrando esto Mira que te como Mira que te como, Idala Mira que te como, Idala Ah, rey Ah Ah Mira que estoy acá Hermano, si esto no lo tenemos ganando Campos no vuelve a tapar en esta cumplea No te la creo No te la voy a creer No te la creo, no te la creo No le creo Soy Ramos No 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 te la puedo llegar a creer Soy un desgraciado Soy estúpido Soy idiota ¿Por qué me barrí con Ramos? ¿Por qué me barrí con Ramos? ¿Qué hago? Y Campos que no agarra ni una Yo lo dije Si no ganamos este partido Campos no vuelve a tapar en el estiro de rotadores Lo dije y lo voy a hacer Y lo va a terminar acá Minuto 96 Dio 3 Dio 3 o más Minuto 96 Me meten el gol Es un robo total lo que nos acaban de hacer Lo que nos acaban de hacer es un robo increíble A ver Situación crítica Llegamos con los 3 primeros partidos Ahora tenemos que volver a jugar con los 3 Obviamente Recuperamos a Zavax y a Lagos Importante Importante la verdad Estamos con 2 puntos Hemos perdido un partido Y hemos empatado 2 Vamos Cerro Porteño Hay cambios Ya tenemos a Zavax y a Lagos Y los dos van a titular Lagos va en el medio campo Junto al Bigotes y a Regi Y adelante va Zavax con Waterman Así que nada Esperemos que estos dos Refuerzos entre comillas Recuperaciones de lesiones Nos ayuden a ganar este partido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Esto es una lucha libre No, 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 no No Campos Que dije que no iba a tapar Pero me arrepentí Vamos Sí 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 Por favor Por favor Eres el mejor Anda a la cámara, hermano Anda a la cámara Anda a la cámara, bro Sí 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 Vamos Otra vez Otra vez No Qué surco Qué cerca Qué cerca Qué acaba de pasar Qué acaba de pasar Qué acaba de pasar Déjole Zavax No presioné en un botón A ver ¿Qué hizo? Le cerró por teño Vamos Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Morel? Bien Bien ¡Ey! ¡Ey! ¡Bruce! No La cabé No La cabé No puede ser Campos no agarra Ninguna, hermano Te di una oportunidad Más, bro Te di una oportunidad Más Sí Al medio Pégale ¡Reinón! ¡Qué malo! No ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Por qué me estoy enfrentando A Oliver Atom De la nada? ¿Pero qué me estás contando, bro? ¿Qué me estás diciendo Con esta mierda, bro? ¿Cómo voy a pasar así? ¿Cómo voy a pasar así? Oye, que Campos no sale Al segundo tiempo No, no, no ¡Piensa, Arabia! ¡Piensa, Arabia! Es buena ¡Sigue! ¡Sí! ¡Qué carajo! ¡Dale el abrazo Que se merece a Waterman! ¡Dáselo! ¿Dónde está la cámara? ¡Dios! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? Ok 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 ¡No! ¡Bien, Arabia! ¡Vamos! ¡Bien! Mira ¡Waterman! ¡Pasón de ira! ¡No será Waterman otra vez! ¡O de Satis! ¡De Satis! ¡Waterman! ¡Waterman, no! ¡Permínalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, penúltima fecha Y el rival es Colo-Colo Recibimos a Colo-Colo Partido importante Ya le ganamos al Cerro Porteño Que era importante también Si no me equivoco Creo que ya Cerro Porteño Y Fluminense jugaron Y Cerro Porteño ganó Así que si no he hecho mal el cálculo Espero que muestren la tabla ahorita Estamos terceros Fluminense último Y segundo Cerro Porteño Primero obviamente Colo-Colo Ahí está la tabla Colo-Colo con 10 puntos Cerro Porteño con 6 Alianza con 5 Y Fluminense con 4 Hasta ahora cualquiera puede pasar Dale, dale, dale No, 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 no Sácalo Sácalo Por el amor de Dios ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Esta vez no me vas a engañar a Arturo No me vas a engañar a Arturo Es increíble esto Es increíble No ¿Por qué se quedan todos parados? No No puede ser, güero No puede ser, hermano No 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 Bien, Sarabia No Atalantado Bien, Sarabia Carajo No No ¿Pero qué es esto, bro? Vamos Buena Sí Waterman ¿Pero por qué? ¿Por qué he decidido tan mal? Todo va a entrar de ellos Todo lo que tienen va a ser gol Bien 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 Vamos Fútbol simple Fútbol simple Dios Terminero, terminero Ay, derrota dura Derrota dura Con esto Colo-Colo clasifica Creo que ya estaba clasificado igual Cerro Porteño ha jugado antes Con Colo-Colo antes que nosotros Y ha ganado Nos lleva cuatro puntos No te la creo, hermano No puede ser, hermano No puede ser Bueno Último Partido de la fase de grupos Último partido del video Porque ya estamos eliminados Vamos a ver si la última cosa es americana O no Así que nada Al frente fluminense En Brasil Complicado Complicado Pero los partidos hay que jugar Es increíble la copa de fluminense Está adelantadísimo, ¿no? Está adelantado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Vamos Sí Vamos, Waterman Agarra la pelota Me estoy muriendo Bien de arriba ¿Qué hace? ¿Qué hace? No No ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Vamos a hablar seriamente, Gabriel Costa, ¿ok? Gabi Costa Vamos a hablar seriamente Vas a entrar Vas a entrar en el partido Vas a entrar Te pongo de una vez Te pongo de una vez Te pongo de una vez Estás Estás presente Estás en el equipo Y eres parte de ¿Ok? Necesito que entres Y hagas las cosas bien Una vez en tu vida Una vez te pido Que hagas las cosas bien No es tan complicado Solo no tienes que ser un inútil Como habitualmente lo eres ¿Ok? Cambias el chip Mejoras Visión para el futuro Visión para el lado positivo Y vamos a llegar A buen puerto Si es que tú te concentras Y haces las cosas bien Como debería ser La naturaleza de tu vida ¿Ok? 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 Bien Bien, Sarabia Vale, por favor No No, Marcelo No, Marcelo No, Marcelo Hijo de puta Ay, Dios Qué cólera Dale, Costa Sí Sí, Costa Sí Sí Así te quedo metido Sí No 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 El sueño estaba intacto Kennedy De mierda Que No necesitas La sudamericana Bro No lo necesitas La hinchada se mete ¿Qué es esto? Suspendan el stand Costa Morió el sueño Eliminados Bueno Ya estaba confirmado Pero ni siquiera La sudamericana Qué cólera Bueno y hasta aquí el video de hoy Quedamos últimos En la En la tabla De nuestro grupo Fluminense va A sudamericana Y los otros Clasifican Y nada Bueno Esto ha sido todo Si les ha gustado Podemos seguir intentándolo Podemos hacer un segundo intento A ver si logramos Clasificar octavos del final O incluso Intentarlo con Universitario de Deportes Dependerá de ustedes Sus likes De sus comentarios De sus compartidas De sus suscripciones Todo lo que hay que hacer Es absolutamente gratis Y su apoyo Se reflejará En un futuro video Que posiblemente Sigamos con esto Así que nada Esto ha sido todo Nos vemos en un futuro video Chao 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 Chao